Yo soy portera y de verdad espero ayudar mucho al equipo, junto con Marta Mera, que es mi compañera de puesto. Me he esforzado un montón en los entrenamientos y creo que es entrenar muy bien. Voy a tener buenos resultados para mí y para el equipo. Yo soy pivote, también defiendo en todas las posiciones normalmente. No tengo una posición exacta, también puedo aportar en el avanzado, pero bueno, yo creo que al final mi punto fuerte es un tema actitudinal y de garra y creo que podría decirte que ese es mi punto fuerte más que el ataque o la defensa. Ya está. Gracias, bienvenido. Juego de central y bueno, espero aportar sobre todo visión de juego y calmar un poco el juego en los momentos de ansiedad. Pues espero sobre todo recuperar sensaciones, porque vengo de una lesión, con lo cual recuperar sensaciones, volver a disfrutar del balomano y pues que vuelva mi mejor balomano. Yo juego de extremo izquierdo y creo que puedo aportar mucha confianza también en los partidos, también en los momentos difíciles y por sobre todo muchas ganas, mucha alegría también, porque es, bueno, de eso también se trata aquí. Yo soy extremo derecho, joventud y velocidad, no sé. Són Pamela Rodríguez, Antía Espinyeira, Cristina Polonio, Ariana Portillo y Carla González, cinc de les sis noves incorporacions del CAC 7 Balomano Granollers. A elles s'hi suma una vella coneguda de la casa, Julia Guarieiro, que havia estat quatre anys aquí i enceta una nova temporada Granollers. La primera línia espera aportar veterania i els coneixements apresos després d'un any d'experiència en una altra lliga. Y yo creo que puedo decir que todo me ha traído de vuelta, ¿no? O sea, la ficción, la directiva, el cuerpo técnico... O sea, yo estuve muy bien aquí, me han acogido súper bien y es que, como estaba diciendo antes, parece que no he salido nunca, porque como me han acogido y todo de la misma manera, es que súper bien. Pamela Rodríguez, formada al Brasil, ha jugat les darreres temporades a l'Elx. Cristina Polonio s'incorpora a les files de Robert Cuesta després de dues temporades al Vera Vera. Antí Espinyeira ve del Balomano Porrinho, tot i que és formada a Vigo, la seva ciutat natal, i també ha passat pel guardés. També ve del Porrinho, Ariana Portillo. Nascuda a Paraguay, s'ha format al Cerro Portenyo i també ha militat al Piñeros, al Brasil. Carla González s'incorpora del Sant Joan d'Espí, on ha jugat tota la vida. Totes destaquen que s'ha volgut sumar al projecte de Granollers per l'estructura tècnica i la professionalitat dels tècnics, la història i la cura de la base, però sobretot per l'ambiciós projecte esportiu. Subratllen les ganes que tenen de competir, tant a nivell estatal com a europeu, defensant la samarreta del Granollers. A banda d'aquests sis nous fitxatges, Robert Cuesta comptarà amb nombroses jugadores del planter del balonmano, tant del segon equip com del juvenil. Algunes ja han començat a entrenar amb el KH7 i d'altres s'hi aniran sumant en els propers dies.